Bueno, vamos a darle caña al emulador de Nintendo 64. En primer lugar, vamos a empezar con un juego sencillito de emular como es el Mario 64. Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Reviews Chinorras. En este capítulo os vamos a presentar un smartwatch que no requiere un teléfono móvil al que conectarse, sino que es un propio teléfono móvil y se le puede insertar una tarjeta SIM para hacer llamadas. Para eso tiene su altavoz, en la parte trasera se le inserta la SIM, dispone de su micrófono, una cámara lateral junto a dos botones, unos pins para cargarlo y una correa de imitación al cuero que personalmente no me gusta mucho, de hecho es de goma por la parte de abajo. El reloj en sí es un poco grande, aunque bueno, tiene unas medidas bastante adecuadas, aunque puede incluso llegar a molestar a veces cuando torcemos la muñeca. Para cargarlo se puede utilizar un imán que se conecta al puerto USB o una base de carga que la propia base se carga, es como un powerbank y permite cargar el móvil, el móvil reloj. Cuando inclinamos un poquito la pantalla, el reloj se activa. Podemos seleccionar la carátula que queramos, teniendo muchas a elegir, incluso algunas de ellas interactivas. Las dos cámaras son de bastante buena calidad. El menú es como el de cualquier otro móvil e incluye las funciones típicas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la vigilancia cardíaca, que no es ni más menos que un medidor de pulsaciones. Es curiosa la luz verde que lleva en la parte inferior cuando están midiéndonos las pulsaciones, parece un rayo láser. Debe ser la forma que tiene el reloj de medir las pulsaciones. También tiene un reconocimiento facial, pero no me gusta mucho cómo funciona, no es muy rápido. Y vamos allá con la emulación. Primero empezamos con Super Nintendo y el Street Fighter. Vamos a utilizar este mando y pega externo Bluetooth para poder utilizarlo correctamente con los controles. Podemos ver que el Street Fighter lo mueve sin ningún tipo de problemas, a una velocidad súper correcta y el juego se puede disfrutar de una manera muy óptima en el reloj. La verdad es que es bastante increíble. Si nos vamos a juegos más exigentes, con el chip Super FX2, como puede ser el Yoshi's Island, también lo mueve de maravilla, sin ningún tipo de problema. Es muy curioso jugar a los juegos de nuestra infancia en un pequeño reloj. La calidad de imagen también es muy buena. Bueno, vamos a darle caña al emulador de Nintendo 64. En primer lugar, vamos a empezar con un juego sencillito de emular, como es el Mario 64. Como podemos apreciar, lo mueve de maravilla. Ahí tenemos a Mario haciendo el pino y haciendo sus acrobacias a un framerate bastante decente para tratarse de un reloj. Recordemos que lleva 4 GB de RAM y un buen microprocesador, lo que le permite mover con agilidad todo tipo de gráficos, incluido este juego de Nintendo 64. La verdad, hay que decir que es uno de los juegos menos exigentes de la plataforma. ¿Cómo se comportará el reloj con juegos más potentes? Aquí tenemos a Toad pegándose un sprint para ganar la Final Lap contra Wario. Podemos ver que el framerate sigue siendo súper correcto, incluso el sonido funciona muy bien en el emulador de Nintendo 64 corriendo en este reloj. Podemos ver que la emulación es perfecta y podemos disfrutar del juego con nuestro mando prácticamente como si estuviésemos jugando en nuestra televisión o incluso en una Nintendo 64. Y bueno, vamos con el hueso más duro de ROER de Nintendo 64 que es este GoldenEye 007 y es el juego más exigente de la plataforma. Si mueve este juego podrá mover prácticamente cualquier otro. Como podemos ver, es bastante jugable, aunque la velocidad no es ultra rápida, sí que permite jugarlo sin ningún tipo de problema y es espectacular como un simple reloj es capaz de mover el videojuego que muchas consolas portátiles no pueden mover. Si ya nos vamos a PSP, que requiere bastante más potencia, el reloj ni se despeina, lo mueve perfectamente este juego de Dragon Ball para PSP. Ahí tenemos a Son Goku moviéndose con total fluidez y total agilidad. La verdad es bastante increíble la potencia que desarrolla este reloj. Vamos a probar un juego un poco más exigente como por ejemplo el GTA. Podemos ver que funciona también perfectamente. En este caso la sensación de velocidad es muy buena y muy correcta. La calidad de imagen también es buenísima y en ningún momento apreciamos ningún tipo de tirón ni de lag. De hecho con el mando inalámbrico Bluetooth se puede jugar perfectamente, como si estuvieses con una PSP en tu poder. Pero ¿qué tal se comportará el reloj con el juego más exigente de la plataforma? El Ghost of Wars Ghost of Sparta. Pues aquí podemos ver a nuestro amigo Kratos pegando saltos, pegando brincos y moviéndose con una agilidad espectacular. Este reloj tiene una potencia brutal ya que es capaz de mover uno de los juegos más exigentes de la plataforma PSP. Viendo cómo mueve este juego podemos decir que prácticamente podríamos jugar a cualquier otro sin ningún tipo de problemas. Y bueno, ha llegado el momento de probar alguno de los juegos típicos de Android. Recordad que este teléfono, este teléfono reloj, lleva Android. O sea, es decir, podemos instalar prácticamente cualquier aplicación de la Play Store la cual viene incluida. Ha incluido, por ejemplo, WhatsApp o cualquier aplicación. El juego de Sonic se mueve con total soltura. No tiene ningún tipo de problema al moverlo. E incluso el videojuego Call of Duty es espectacular. Es uno de los juegos más exigentes actualmente. Y como podéis ver, se mueve con total fluidez y sin ningún tipo de problema en este reloj. De hecho, es increíble. Parece que ha sido una gran compra. La única pega que se le puede sacar al reloj es que no lleva el marcado CE. Es decir, se puede pegar fuego en cualquier momento. No supera homologaciones de ningún tipo. Está comprado en China y es de Aliexpress. Pero bueno, si eres capaz de asumir ese riesgo, tienes un reloj la más de potente. Incluso puedes utilizar aplicaciones tipo Office, OneNote y con un teclado externo puedes tener una oficina en el reloj. Además de una videoconsola. Esperamos que os haya gustado este video, amigos. Y si ha sido así, suscribiros al canal. Un saludo a todos.